Ahora, hay uno de los desafíos que se han marcado con la pandemia y también ahora con el cambio de gobierno y tienen que ver con la digitalización de las micro y pequeña, bueno, micro, pequeña y mediana empresa. Muchos proyectos nacieron a raíz de la pandemia y muchos de ellos también se han encontrado con caminos bastante duros que tienen que ver con el apostar por herramientas lejos de lo gratuito y empezar a, por ejemplo, empoderarse en conceptos tecnológicos, a saber invertir de manera muy minuciosa, a empezar a explorar nuevos caminos de difusión. La tecnología es muy vasta y hay un montón de herramientas, pero a veces uno pierde el norte simplemente porque cree que la tecnología va a ser la gran solución a una empresa cuando en verdad la tecnología es solamente el soporte para tus sueños. ¿Cómo apuntar bien en el tema de la digitalización de las pymes o de las MIPES? Está conmigo Karina Rosel, directora senior de desarrollo comercial de Creana para Empresas. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a Familia.com de RPP. Jesús, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí en este espacio. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poco cómo has notado, cómo las micro y pequeñas empresas han asumido este desafío del último año y medio respecto a la pandemia. Bueno, en realidad creo que a todas las organizaciones les ha costado un poco entender que hoy la coyuntura viene a quedarse, ¿no? Esa nueva normalidad no es temporánea, sino que viene a quedarse. Y esta digitalización ha hecho que, a empujarlas un poco también a buscar cómo reinventarse, cómo poder buscar alternativas para vender sus productos con herramientas digitales, utilizar las redes sociales para poder comunicarse ahora con sus clientes. Entonces, ha sido un poco de velocidad en todo este año anterior de poder compartir la experiencia de Creana para Empresas, cómo poder ayudarlos. Y hoy estamos muy contentos de haber formalizado ya esta alianza con la Asociación de MIPES, Unidas del Perú, en conjunto con el director Daniel Hermosa, ¿no? Que nos ha ayudado en todo este periplo de idas y vueltas y hoy por fin lo podemos formalizar, ¿no? Yo creo que va a... que es un hito grande también, tanto para las pequeñas y medianas empresas como para Creana, ¿no? De poder ayudarlos en todo este acompañamiento de digitalización. Que como tú bien lo dices, en realidad va a abordar de acuerdo a lo que necesite cada organización y cada área, ¿no? En Creana tenemos infinidad de contenido, tanto para temas de innovación, desde marketing digital, desde experiencia del cliente, liderazgo, entre otros. Lo que queremos es ayudarlos en este acompañamiento y en esta transformación. Caigamos en cuenta primero que de acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima hay 2.600.000 pequeñas y microempresas en el país. Bueno, son, digamos, empresas de este tipo, ¿no? El 99,8% son MIPES y el 85% de los puestos de trabajo a nivel nacional son creados por este tipo de entidad. Estamos hablando de más o menos uno de cada 13 peruanos ha emprendido un proyecto personal. Si lo ponemos en esa cifra concreta. Sin embargo, hay un montón de límites que hemos notado a lo largo de este tiempo de pandemia. El tema de los servicios de nube, por ejemplo, que todavía son considerados como que para grandes empresas o medianas empresas, cuando en verdad la digitalización y el uso de Internet de manera más corporativa ayuda un montón a que las MIPES y PYMES puedan desplegar una mejor función de servicio, sobre todo porque son mucho más vulnerables a temas de seguridad, son mucho más vulnerables a que les roben las cosas porque usan sus propios equipos y salen con esos equipos a la calle. Hay un montón de situaciones límite. ¿Cuál debería ser la evolución natural de las PYMES en este proceso de digitalización? Porque entiendo yo que ya en este primer tramo, las que han podido mantenerse, ya han entendido cuál es la jugada. Pero, ¿cuál es el siguiente paso en este punto? Algo que yo rescato mucho de esta alianza que hemos creado es que hay mucho interés por parte de los gremios, desde textiles, metalmecánica, confección, servicios, gráficos, entre otros, por digitalizarse hoy. La semana pasada tuvimos una reunión con el gremio, por ejemplo, de Calzados, de Vía El Salvador, que están con esta necesidad, con este interés de poder digitalizarse. Partiendo desde ahí, en primera instancia creo que ese es el primer camino, como entender que hoy ya no es un valor agregado, es una necesidad la digitalización. No solamente para mí, sino para mi equipo, porque al final va a redundar en la organización. Entonces, yo creo que el primer paso es entender que la organización lo necesita y luego poder también identificar qué es lo que necesita reforzar cada persona o cada área de esta organización. O si es el gerente que tiene que reforzar temas de cómo aproximarse a sus colaboradores en digital. El approach también, tanto en reuniones remotas como clientes, ha cambiado. Entonces, el primer paso creo que yo es entender que necesito digitalizarme y luego ya construir una ruta de aprendizaje de acuerdo a lo que necesite cada área. Ahora, si bien entendemos que el 85% de estas empresas formadas por pequeños y microempresarios generan justamente un montón de puestos de trabajo, la digitalización no atentaría contra la estabilidad de personas. Es decir, yo trabajo en una pyme y de repente añaden una tecnología que reemplaza mi trabajo. ¿Cómo lo enfrento? En realidad, yo creo que jamás el lado humano o el talento humano creo que va a ser reemplazado por lo digital. Creo que más bien es un acompañamiento. Yo creo que si es que lo ven así, no lo deberían ver así. Más bien deberían verlo como un obsequio a lo más bonito que le puedes dar a alguien que es educación. Porque al final va a perdurar en el tiempo y como te digo, al final esto va a redundar en tu organización. Entonces, ser un poco más abiertos y amplios con el tema de la digitalización en temas de organización. No solamente yo me voy a capacitar, sino también voy a crear o desarrollar un plan de capacitación que aborde las habilidades que yo considero que debo reforzar hoy. Que generalmente, hoy en las empresas son temas de innovación, temas de bienestar también. Porque por lo que mencionas, también en esta coyuntura en la que respiramos angustias, hay bastante tensión. Entonces, tenemos rutas de aprendizaje enfocadas, por ejemplo, en mindfulness, en cómo desconectarse en temas de resiliencia, en temas de cómo vender en remoto, cómo digitalizar sus productos. En esto que te comentaba de cómo crear, por ejemplo, espacios de e-commerce, entre otros. Entonces, al final, todo este plan de aprendizaje que deberían tener las organizaciones, creo yo todas, al margen de que sean pequeñas, medianas, etcétera, va a redundar en la empresa. Y creo que entendiendo eso, es que vamos a ser un poco más amplios y bondadosos con la capacitación. Que antes eso se observaba como, bueno, en el presupuesto, lo primero que va a salir es el presupuesto de capacitación, lamentablemente. Y no nos damos cuenta que al final eso redunda en la propia empresa. Impacta directamente cuando educas a alguien. Y ese número, perdón, que comentaste, no es menor. Estamos hablando de que el 85% de trabajo lo hacen las pymes. Nuestro objetivo hoy es que de todas estas, ese número, ese universo gigante de empresas, por lo menos 25.000 empresas, puedan digitalizarse, ¿no? Puedan tener acceso a diversos contenidos, que puedan tener acceso a cómo vender, cómo te llevo sus productos, como digital, etcétera, ¿no? Muy bien. Karina Rosé, el directora Cine y Redesarrollo Comercial de Creana para Empresas, estuvo aquí con nosotros para darnos esta pauta. Ya tiene una cifra mucho más clara de cuál es el rumbo de las pequeñas y microempresas en el país. Gracias por el tiempo, Karina. Tenemos que ir a una...